A ver, Male No, mírame, es firme, no Estás teniendo que se va para atrás Mira, mira como mueve la silla Te vas a ir para atrás Male Se te llega sacando... Mira, mira la cara de hija Dejala que mueva la silla Dejala que la mueva Está como poseída Mira, mira No, bueno basta, ya está Este es el exorcismo de Moreno Lara Está poseída Bueno, basta, basta, basta Se va a ir para atrás y va a llorar Qué zarpada ¿Listo? Sí, sí, estoy de la mierda Bueno...